Bueno mis amores, siguiendo con la segunda parte del video que les grabé Hablándoles sobre los alquileres de vivienda, específicamente habitaciones aquí en Austria En esta segunda parte les voy a hablar solo de los apartamentos Cuando quieres alquilar un apartamento entero para ti sola en Austria ¿Cómo hago Jessely? Que es una de las preguntas más recurrentes Jessely, ¿cómo hago para la visa? Les voy a explicar todo basado en mi experiencia personal Número uno, busca en Billhaven, es la página que te recomiendo de primero Billhaven porque ahí publican tanto inmobiliarias como dueños de apartamentos Sobre alquileres disponibles Entonces busca en Billhaven o en las páginas de las inmobiliarias los apartamentos disponibles Número dos, debes escribirles a la persona de los apartamentos que haya publicado De que estás interesado en la visita del apartamento Recuerden que tú tienes que visitar y ver el apartamento con tus ojos Esto no funciona, es que me gustó, en la foto lo alquilo, mándame todo No, aquí te hacen una visita porque ahora vienen los otros requisitos que ya se van a contar Ellos te quieren evaluar, es a ti Ellos son los que van a decidir Entonces lo segundo sería eso, escribirles el que estás interesado en el apartamento Cuando tú les escribes a Austria, ahorita es totalmente diferente a antes Por eso les digo, es experiencia personal Yo acabo, o ayer, de obtener la respuesta de un apartamento Gracias a Dios ya me lo otorgaron Y por eso estoy caliente con el tema Porque he estado los últimos meses buscando apartamento Y les puedo contar mi experiencia actual Cómo está la ley actual ¿Hoy qué es? 8 de abril del 2022 Entonces, es diferente a hace cuatro años cuando alquilé este apartamento Por ejemplo Entonces, cuando tú les escribes diciéndole que quieres alquilar ese apartamento Ellos te van a enviar una serie de documentos que debes firmar Para ellos otorgarte una visita al apartamento Esto antes no era así A mí me sorprendió El primer mensaje que yo envié para ver un apartamento Yo me choqué cuando me enviaron esos documentos Yo, ¿qué? ¿Puedo firmar qué? Y sí, ahorita funciona así Te envían dos documentos En uno es para que rellenes todos tus datos Y firmes Y otro es para que te comprometas a que si te dan el apartamento al final Te escogen Le vas a pagar a la inmobiliaria la provisión Que suele ser tres meses Depende de la inmobiliaria Normalmente son tres meses de acuerdo al costo del apartamento Es decir, si vale 700 son 2100 Nada más para la inmobiliaria Eso no lo vuelves a ver más Pero ese es el pago por el trabajo que ellos hicieron Entonces, cuando ellos envían esos documentos Ay, Dios mío Ellos Tú debes firmarlos Los escaneas Y se los envías de regreso Ellos ahí Cuando los reciben Te van a decir Muchas gracias Ok Ya podemos cuadrar una cita La cita suele ser a la fecha que ellos deseen O ellos tengan planeado Mostrárselo a las personas Cuando es un apartamento muy demandado Ellos lo que hacen es hacer uno o dos visitas O sea, el lunes a las seis Van treinta personas Y el lunes a las cuatro va a ir treinta personas más Y ellos lo que hacen literalmente Esto es basado en mi experiencia personal Por favor, quiero que sepan Si hay expertos comenten aquí Pero esto fue mi experiencia en unos veinte apartamentos Que visité en los últimos dos, tres meses de este año Siempre era así Normalmente las inmobiliarias decían A las seis de la tarde Vamos a estar bien mostrando el apartamento La inmobiliaria abre la puerta del apartamento Literalmente O del edificio Y la persona se pone en la puerta Y lo muestra Y tú pasas directamente a verlo Ah, sí, este es el apartamento Paz Y tú entras Y así como tú Vienen y se van personas Así Y te encuentras con las personas Dentro del apartamento Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Y ese es el tío Viendo los apartamentos Ahorita hay mucha demanda de apartamentos Yo Una vez que me quedé sorprendida Yo estuve Tal vez diez minutos Viendo un apartamento Y en esos diez minutos Llegaron unas cuarenta personas Y eso que yo llegué temprano Si hubiese llegado tarde Me hubiese encontrado A otras no sé cuántas personas O sea, mucha gente Viendo apartamentos El punto es Si tú Lo visitaste Y te gustó el apartamento Luego Debes Las inmobiliarias Ahí te dicen Ahí está la persona encargada ¿Verdad? En el apartamento O sea, tú le dices Ah, mira Y le empiezas a hacer las preguntas Que tú quieras Y te interesa Por ejemplo Tiene Que la Aptailum Que la Aptailum Es Un depósito Que tienen muchos edificios Aquí abajo Aquí en Austria Que es para guardar cosas Un depósito en el sótano Hay edificios que lo tienen Hay otros que no Entonces yo te decía Ah, sí Es muy importante que lo tenga Les recomiendo Que tenga que la Aptailum Si no lo tienen No importa Pero es mejor Porque tienes un espacio extra Para guardar cosas Entonces Le preguntas Eso Por ejemplo ¿Y sabe cuánto suele ser El gasto del gas Aquí normalmente? Y te decía Ah, mira Como 200 ¿Quiénes viven en este edificio? Para mí Era una de mis preguntas Fijas ¿Quiénes viven en el edificio? Esto es muy importante Que muchas personas No toman en cuenta Pero recuerden Que vivir en un apartamento No es lo mismo Que vivir en una casa Tienes personas arriba Abajo Al lado Y al lado Quiere decir Que su vida Puede influenciar En tu calidad de vida Por ejemplo Yo he tenido la experiencia De que Si un vecino Es muy rumbero Y esto es un edificio De personas adultas Entonces Le van a estar mandando A la policía A cada rato Y viceversa Si es una persona Muy tranquila Y Viven puras Personas tranquilas O personas No tranquilas Adultas Que no Se puede hacer mucho ruido Entonces A lo mejor Las inmobiliarias No van a contratar A meter en ese apartamento A jóvenes estudiantes Por ejemplo Todo varía Esto es mi experiencia personal Dicho por las mismas inmobiliarias En mi actual apartamento El que me acaban de dar La inmobiliaria Nos aclaró Queremos estudiantes En la visita Queremos jóvenes Estudiantes Todos los papás Con hijos Familias Que fueron a ver Descalificados de una Y eso Es así O sea Y viceversa Puede ser que Yo fui a edificios Donde se veía Que ellos querían Era familia Porque es un edificio Más familiar Aquí Hay muchas Empresas que Van De edificio En edificio Tienen su Su comunidad Por decirlo así Aquí viven puras familias Aquí viven puros no sé qué Aquí puros profesionales No suele ser así Siempre Es mi experiencia personal Pero pasa mucho Actualmente en el que yo estoy Que me quiero ir Por ejemplo Los dueños Me dijeron Mira Queremos a alguien Profesional Como ustedes No queremos meter A cualquier persona Necesitamos gente Profesional Gente Porque A ellos les gusta Tener el abogado El ingeniero No sé qué No estudiar antes No es nada Eso Entonces Por eso se los comento No siempre funciona así Pero en algunos edificios Sí Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú le haces Estas las preguntas A la inmobiliaria Ellos te van a dar La tarjetita O ya tú tienes El email de ellos Porque cuadraste Para venir la visita Y Vas Ellos están a decir Te vamos No Ellos están a decir Enviarnos Todos Todos los documentos Necesarios O dinos Que estás Interesado Para nosotros Decirte el siguiente paso Si tú les escribes Hola ¿Qué tal? Hoy visité El apartamento Me encantó Y quiero Postularme Y es allí Cuando recién empieza El proceso Ellos te van a mandar Varios documentos Que es el Meet and the Bot Y hay como dos más No recuerdo los nombres En que Los debes firmar Y todo Te comprometes a pagar La provisión A ellos Si te escogen Porque ellos están Haciendo un trabajo De ponerte en un concurso Y Y ya Y que vas a pagar Y les tienes que enviar Esto es muy importante Mi experiencia personal Es que están pidiendo En todos En el 100% De los apartamentos Que yo visité Que les digo Que fueron unos 20 aproximadamente Era lo mismo Te pedían El KSV Que es Lo de créditos De cada O sea Si tienes deudas Créditos Y eso Si eres estudiante Igual lo puedes descargar Piden también Los loans Settle Que básicamente Lo que comprueba Cuanto ganas Es un documento Legal Que da El estado Un organismo El estado Donde establece Cuanto ganas Y todo eso Con esto Ellos ven Si tienes el capital Para poder pagar Una mensualidad O no Es decir Ellos piden personas En mi experiencia personal Ellos piden personas Con trabajo En Austria Si eres estudiante Ellos suelen pedir Un fiador Austriaco De aquí O sea No les sirve un fiador En Colombia Que mi papá es millonario En Colombia Ellos quieren un fiador Aquí Porque es aquí Donde tienen que responder Por la situación Y a nosotros Siempre nos decían Si son estudiantes Tienen que tener un fiador Si son trabajadores Entonces tienen que entregar Los loans Y eso Cuando yo lo publiqué En mi Instagram En Jessen Austria Mi nuevo Instagram Si no me exigen ahí Síganme ahí Porque estoy subiendo Todo sobre la vida En Austria Ya no en el anterior Que es el privado Sino en este Les mostraba Y alguien me escribió Jessen Entonces Si no trabajo No me alquilan Si En mi experiencia personal Es así Nosotros nos postulamos A 700 Apartamentos Y nos cogieron en uno Literalmente En uno En el último Después de tres meses De búsqueda Y con todo y eso Que yo trabajo Como mi pareja Tiene una empresa Nos pidieron Ciertos documentos extra Y más dinero De aval De depósito No lo que le piden A una persona con trabajo Sino que nos pidieron Mucho Mucho Muchos más meses De depósito Como garantía De que Hay alguien estable Adentro del apartamento Entonces Normalmente Si piden Ser trabajador Porque es uno De los requisitos Loan settle Entonces Y si no Si no eres trabajador Entonces ellos piden Un Considera estudiante Un Fiador Pero ¿Qué pasa con alguien Que es extranjero? Y no tiene fiador Aquí Entonces tiene que vivir En habitaciones Es lo que les recomiendo Vivan en habitaciones Compartidas En apartamentos compartidos Hasta que conocen gente Y ya después Con calma Estables aquí Tienen su trabajo Y todo Contactan Para un apartamento Porque ya van a tener trabajo Y ciertas cosas Con el tiempo Pues Pero de llegada No es que es imposible Sino que es mucho más difícil Porque piden Lonsetel Y todo eso Bueno Volviendo al tema De los requisitos Esto es largo Pero es importante Que lo sepan Porque yo no lo conocía Y que Hoy se los puede explicar Te Te quita estrés Porque yo no lo sabía Y esperar todo este proceso Era y ahora que viene Y qué pasa No puede ser Pero bueno Después que ya tú envías De esos documentos Que ellos te enviaron Ellos van a La inmobiliaria Va a recolectar A todos los que están interesados Que ya visitaron el apartamento Que los quieren Y le enviaron Su lonsetel Todo firmado Ellos van a tener Todos los documentos De cada uno De los concursantes Y van a escoger A uno Normalmente Esta selección No siempre la hacen Las inmobiliarias Sino que la hace El dueño del apartamento O el encargado Del edificio Por lo que les decía Que dicen Ay aquí Queremos estudiantes Aquí Queremos Entonces ellos De acuerdo al perfil De la persona Ven Una vez nos postulamos Me acuerdo A un apartamento Que querían también Querían trabajadores Gente de trabajo Así Trabajo Pues No Gente empresario Que se yo Y Y al chavo No nos escogieron Y yo así Claro Como yo Mucha gente ¿No? Se puede decir Que mucha gente También Seguro están las mismas Y cumpliendo los requisitos No los escogieron Pero Me pareció muy loco Que O sea Depende mucho De quién Está alquilando Lo que quiera Entonces bueno Envías los documentos Ellos escogen A una persona Y a partir de ahí Empieza ya un proceso Si ellos Si tienes la suerte Que te escogieron Para el apartamento Entonces No debes pagar Esto es muy importante No pagues Nada Hasta que no Te existen A firmar el contrato En la inmobiliaria Sentadito ahí Que tú veas Que existen Que hay oficinas Que está la llave Ahí en la mesa El contrato No pagues Nada Porque Aunque no lo creas Hay muchas Estafas Acá Y de hecho Es una de las cosas Más alarmantes En este tipo de páginas Que se denuncia mucho Que hay estafas Si sucede No sé cómo lo hacen O cómo la gente Cae realmente Porque Bueno Creo que es eso Desconocimiento Porque hasta que Y en este apartamento Fue lo mismo Hasta que yo no me senté En la inmobiliaria Que vi Que era en el casco histórico De la ciudad de Viena Que me senté Con un lápiz Y en una oficina Yo no hice Mi transferencia bancaria Hoy día En Austria Es muy fácil O sea Ah paga dinero No El día que vaya Al depósito A firmar Lo pago O sea Si no No paguen Porque te pueden estafar No tienes Cómo avalar Que de verdad Existe esa empresa Ahí mismo Después con el que firmas Clean Haces tu transferencia Con el celular Listo O sea En el segundo Se hace efectiva Si es otro banco Tarda dos o tres días Pero muestra Mira aquí está Y listo Igual ya Tienes un contrato firmado Así que te toca pagar So y so Pero es así Entonces Es eso Te suelen cobrar Depósito Tres meses Esto se queda Esto te lo devuelven al tiempo Si no rompiste nada Si bla bla Suelen cobrar Si es la inmobiliaria Tres meses extra Es decir Si un apartamento Cuesta 700 euros Debes pagar Debes pagar Debes pagar 2.100 Nada más Por el trabajo En la inmobiliaria Plus Tres meses Otros 2.100 De depósito Es decir Ya van 4.200 Nada más En los trámites Plus El mes de adelantado En este caso Sería 700 euros Más 4.200 Más 700 8 9 4.900 Ya van De primero Así claca Te suelen cobrar El contrato A mí Me cobraron El contrato De este apartamento Extra Fueron 180 euros Cuando no hay Inmobiliaria Por lo menos Mi experiencia personal En un apartamento Que no era Con inmobiliaria Sino privado Una señora Quiso hacer las visitas Ella misma De su propio apartamento Lo estaba alquilando Ella nos iba a cobrar 600 euros Por el contrato Pero ella no cobraba comisión Ella cobraba depósito Que es lo normal Por un apartamento Y nos cobraba 600 euros De un contrato Sin comisión Porque no era inmobiliaria Su contrato Costaba 600 euros O su abogado Mejor dicho Quien sea Que le haga Su contrato Entonces Esto varía El costo Del contrato Varía Extra Te suelen cobrar La llave Esto no es así Para todo el mundo Es mi experiencia personal En este apartamento Si me cobraron La llave De garantía De que la vas a regresar Porque aquí Las llaves Cuestan un montón De dinero también Entonces Te la dan como depósito De que no la vas a botar ¿Qué más? Y yo creo que Ya Sí Firmas tu documento Buenas tardes Aquí está su llave Yo me acuerdo Todavía no me han dado La llave de esta Pero De el nuevo Pero cuando yo firmé El contrato De este apartamento Yo me acuerdo Que salí de esa Con mi pareja Salimos de 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 la inmobiliaria Un edificio Súper bonito Del casco histórico Y nos abrazamos Y ahora no lo podemos creer Teníamos por primera vez La llave de un apartamento En nuestras manos Para vivir juntos Es una emoción inexplicable Que bueno Lleva su tiempo Para este apartamento Duramos también unos Y más Creo que seis meses Buscando apartamento Porque a veces son caros Blah, blah ¿Cuánto cuesta vivir En Austria? Un apartamento De unos Entre 60 y 70 metros cuadrados Cuesta unos 700 euros Como mínimo Mínimo O sea Realmente Ya de 70 metros cuadrados Cuesta 800 y pico 900 Depende mucho De las cualidades Del apartamento Más no De la zona Esto es muy importante Ya sé ¿Dónde debo vivir En Austria? Yo te recomiendo Yo Cualquier distrito De Austria Es bonito Todos son 10 Menos Tal vez El distrito 10 ¿Por qué? Porque es un distrito Que Ya De por sí No O sea Cada quien Cada quien Yo estuve En el distrito 10 Viendo unos apartamentos Increíbles De hecho Los más bonitos Que vi de todos Eran en el distrito 10 Si a ti no te importa Por ejemplo La zona Que a lo mejor Es que suelen Ese distrito No tiene muy buena fama Yo no Yo prefiero no indagar En ese En ese tema Yo no alquilé Ese apartamento Realmente fue Porque me quedaba En la puerta Del metro Y abajo Quedaba un boulevard Y había demasiado Ruido Quedaba hasta un parque Mecánico Al frente Y yo O sea Esto es un lujo Este apartamento Estaba increíble Pero yo no iba a vivir Con un parque mecánico Al frente de mi casa Donde yo no iba a poder Ni dormir ¿Sabes? Entonces Por eso no lo alquilé Para que estén claros Por ese lado Pero sí que hay Apartamentos Hermosos 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 Y ahí suele ser Más barato En ese distrito El 10 Pero hay muchas personas Que prefieren No vivir ahí Entonces De ahí del resto Les recomiendo Cualquier distrito Yo vivo actualmente En el 3 Junto al Palacio Belvedere Que está aquí A una cuadra Y es un distrito Que me encanta Es grande Es bonito Lo recomiendo Es tranquilo Me encanta Ahora Voy a estar en el 2 Que es al lado O sea El distrito 1 Es el casco histórico De Viena El 2 Está al lado El 3 también Y así El mejor es el 1 Después el 2 Después el 3 Después el 4 Y así Hasta que llegas Aquí hay distrito 22 Creo También sí Y ese distrito También es muy bonito El 9 Es hermoso Ahí fue que vi Uno de los apartamentos Que soñaba Pero no me escogieron Lamentablemente Y ese distrito Me pareció De hecho Dicen que es el mejor Para vivir en Viena Si te gusta La cultura vienes Si quieres estar En un ambiente Con edificios Y gente Y todo 100% vienes Súper europeo Ese distrito Me encantó No lo visité todo Obviamente Sino donde me iba a tocar vivir Y me encantó Pero no me escogieron Lamentablemente Bueno Ahorita Vamos a estar en el 2 También súper histórica El lugar Súper bonito Una vista Que ató a Viena Al casco histórico De Viena Que no lo puedo creer Soy muy afortunada De que me escogieron ahí Porque Concursó mucha gente Y no pensé Que nos iban a escoger Y recién nos avisaron Sí Pero nos pidieron más dinero Como les digo Por tener empresa Entonces Es eso Los apartamentos Suelen variar Entre 700 y algo Si son de unos 60 metros cuadrados También van a encontrar apartamentos Que por ejemplo Pero si usted ve que un apartamento De 40 metros cuadrados Cuesta 500 euros No lo contrates O sea De 40 metros cuadrados Cuesta 600 euros Quise decir No 500 No lo contrates Es mejor Que te busques con calma Porque ya son costos elevados Yo lo voy a tratar A la par que voy hablando Poniéndoles videos De algunos que vimos Y ponerles cuánto costaba Para que tengan una idea Los apartamentos varían Pero A veces dicen Albau Que es Construcciones antiguas Edificios viejos Y hay Noe Bau Que son edificios Que se han construido En los últimos 10 o 20 años Estos edificios En realidad Lo que varía es El año de construcción Pero puede ser Que este sea más bonito Que el nuevo Por ejemplo O puede ser Que el apartamento Por dentro Este mejor conservado Y sea más Ah no sé A mí me encantan Los Albau Porque siento que Son con palacios A mí me encantan No todos son así Obviamente Pero Si hay muchos Que están hermosos Por dentro Algo que Antes de finalizar Este video Que les quiero decir Que es muy importante Que esto No lo vas a encontrar En ningún otro video Cosas locas Que solo encuentras En el video Es que Cuando te vayas A mudar A un apartamento O habitación Veas Las ventanas Del edificio Donde vas a vivir Sí Las ventanas Porque recuerda Que aquí tenemos Muchas estaciones Del año Y en invierno Si vives En un apartamento Con ventanas Totalmente viejas El frío Va a ser Infernal Y eso hace Que tengas que pagar Mucho gas Para la calefacción Y para agua caliente Para bañarte Te vas a congelar Aparte Dentro de esa habitación O apartamento Y no vale la pena Yo te recomiendo Que te mudes siempre Yo voy a ponerte Fotos por aquí En apartamentos Que tengan Ventanas Insoladas Esto quiere decir Ventanas nuevas Y no tiene nada Que ver Con el edificio Hay edificios Antiguos Que igual Han remodelado Las ventanas Yo ahorita vivo En un albau En un antiguo Y las ventanas Todo es Nuevo Entonces Están insoladas No entra el frío Pero si fuese Al bau O no hay bau Pero con ventanas viejas Bueno no hay bau No tiene lógica Que tenga ventanas viejas Pero Puede darse el caso Uno nunca sabe Te va a entrar mucho frío Vas a pagar unos 200 180 de gas Y esto se lo vas a sumar A tu mensualidad Entonces va a ser Mucho dinero Hablando de esto Hay algo que me preguntan mucho Jesse ¿Cuánto cuesta Vivir en Austria En total? No tiene que ver Con este video Ya esto lo he hecho En otro video Pero se los voy a resumir Apartamento Plus internet Plus un recibo Que te llega Cada tres meses Que es del gas Y todo El strong La electricidad Y eso Que suelen ser Depende del tamaño Del apartamento Unos 180 euros mensuales 200 150 Todo depende De cuánto gasten Pero esos son los montos Normalmente Entonces eso Se lo debe sumar A la mensualidad Plus el internet Esos son los gastos fijos Del apartamento Si Porque no se paga Más nada Si no Esas tres cuotas Se tiene que estar Pendiente Porque también Hay departamentos Que gastan Mucha energía Como por ejemplo Mucho gas Si es Ventanas viejas Si Si O sea Esos detalles Es muy importante Que los tengan en cuenta Ay Dios mío Vamos a ver cuánto duró Este video Wow 23 Ok No importa Lo importante Que aquí está la información Espero que les sirva Mucho mis amores Cualquier cosa Pueden escribirme En Jesse En Austria Si es necesario Creo que he explicado todo Pero si ustedes necesitan Algo específico Pueden escribirme Les voy a dejar Todas las páginas web Por aquí debajo Para que vayan Y se dice Síganme en Jesse En Austria Porque es el nuevo Instagram Donde estoy subiendo todo Si ven en el otro Instagram Que no subo nada No digan Jesse ya no nos hace Contenido No Es que hay uno nuevo Y suscribanse Al grupo de Facebook Estudiar Así que bueno Mis amores Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que se encuentren Súper bien Y como siempre les digo Sigan luchando Por sus sueños Nos vemos Chaitos